con el señor José Eliche, ex ministro, ex oficial mayor del Congreso, para tratar de entender qué fue lo que ha sucedido en la Comisión de Constitución. Gracias por estar aquí el día de hoy, señor Eliche. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado? Ellos sabían que tenían este artículo número 78 de la reglamento. El artículo 44 del reglamento del Congreso establece que el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente y de las demás comisiones. Así dice el artículo 44 del reglamento del Congreso. Y en el artículo 78, en efecto, se establece que ningún proyecto de ley que haya sido rechazado o algún otro sobre la misma materia puede ser visto en la misma legislatura, en el mismo periodo anual de sesión. Si me permite, lo leo para que la gente lo entienda. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones. Y acá hay una situación que es importante resaltar. Salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. ¿Eso qué significa? A ver, por eso empecé con el artículo 44, que es el reglamento del Congreso que se aplica también para las comisiones. Y eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, se sometió a consulta de la comisión si es que se levantaba ese impedimento de no ver un tema que había sido rechazado en el mismo periodo anual de sesiones, sino el siguiente. Se necesitaba 14 votos. No se lograron los 14 votos. Por lo tanto, decidieron que no se podía ver. Es decir, que había sido rechazado o que había un impedimento para continuar el debate y lo archivaron hasta el siguiente periodo anual de sesiones que, como bien se ha dicho, empieza el 27 de julio, ¿no es cierto? Entonces, o sea, el próximo julio. Lo cual, como bien acabas de señalar, impediría que las elecciones se hagan en 2023, de ninguna manera. Exactamente. Salvo que se... Ni siquiera cambiando el reglamento del Congreso en cuanto a la configuración de las legislaturas. No, ya sería en 2024 y un poco más allá de lo que se había previsto, quién sabe. Bueno, pero acá hay un tema del que no se ha hablado. Las comisiones tienen una función en este Parlamento, en el nuestro y en el mundo. Las comisiones son órganos subordinados al trabajo del Pleno del Congreso. Es decir, la función de las comisiones es recibir proposiciones de ley, estudiarlas dentro de un plazo y, luego de ese estudio, poner sus conclusiones en un dictamen. ¿Para qué sirve el dictamen? Para ilustrar al Pleno del Congreso, al resto de sus colegas que no son especializados en la materia de la comisión. ¿No es cierto? Es decir, la idea es que las comisiones sean útiles para que el Pleno del Congreso, o para que en el Pleno del Congreso, se desarrolle un debate y se tome una decisión informada. Informada. Esa es la idea. Por eso, cuando es notorio que algo no ha sido bien informado o que hay confusiones, se puede pedir su retorno a comisiones. Bueno, entonces ahí está. Lo que yo pienso es que la Comisión de Constitución, además que es la comisión que es consultada cuando se trata de interpretar el reglamento, bien pudo terminar el debate del dictamen y además aprobar un dictamen. Un dictamen en mayoría y otro en minoría, o varios en minoría, no lo sé. ¿No es cierto? Y poner en el dictamen la advertencia al presidente del Congreso, porque los dictámenes formalmente siempre se dirigen al presidente del Congreso, ya es una tradición y además es lo lógico y razonable. Una advertencia en el sentido de que el artículo 78 impide que un tema, que ha sido rechazado, se vea, en el mismo periodo anual de sesiones y por lo tanto, antes de iniciar su debate, debía consultarse al pleno del Congreso si es que levantaba el impedimento. Es decir, si había una alternativa. Si podían pasar el dictamen con esa advertencia. Para que sea el pleno el que diga que la mitad más uno levante ese impedimento y se someta a debate. Se han puesto en extremo reglamentaristas. En extremo reglamentaristas, eso tiene un lado bueno y también tiene un lado malo. Un lado bueno todo el tiempo porque a veces eso sirve, digamos, para que las cosas sean, como ha dicho un congresista, de acuerdo estrictamente al ordenamiento, digamos, jurídico parlamentario. Pero por otro lado, estamos viviendo una situación límite, una crisis aguda y en estos momentos creo que parlamento, gobierno, órganos electorales deben lograr, digamos, o hacer un esfuerzo en común para una salida ordenada y por supuesto dentro de las reglas vigentes. O sea, dentro de la institucionalidad, ¿no es cierto? Del patrón institucional que tenemos. Entonces, yo creo que sí, pues no ha habido, no hay voluntad política. Y esto se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa. El día domingo, cuando la señora presidenta sale a dar su mensaje a la Nación combinando a que se vote y ella dice, de lo contrario, yo voy a presentar otro proyecto que parecía muy similar a lo que ella se estaba debatiendo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nadie mencionó lo que podía pasar con este artículo 78. Además, como el reglamento usa la expresión presentar, bueno, lo han podido, digamos, no aceptar en la mesa de partes, ¿no? No se puede presentar, le han podido decir, no se presenta. Nadie les dijo nada, pasó. Se trata, digamos, el derecho parlamentario, a diferencia de otras ramas del derecho, tiene unas características especiales. Primero, que es un derecho dinámico, ¿no? Que tiene, digamos, un basamento en cuanto a su aplicación en los precedentes. Y que por ser un órgano político del parlamento, pues el dinamismo del derecho parlamentario es distinto, es decir, no necesariamente tiene la rigurosidad en algunos momentos, digamos, en momentos de crisis, por ejemplo, que tienen otras ramas del derecho. Derecho penal, derecho civil, que puede ser mucho más riguroso en eso. Eso no significa que se trabaje, digamos, con una extrema flexibilidad en materia normativa, ¿no? Pero sí hay que ver cada caso pasándolo por el filtro, digamos, de la visión política de las cosas. Y lo que tenemos acá es que, bueno, no hay, pues, una decisión política clara para salir de esta crisis, ¿no? A pesar que han estado los representantes de los órganos electorales que los han invitado, el ministro de Justicia en representación del gobierno, los y los congresistas. Ahí estaban todos los que pueden tomar acuerdos para terminar, ¿no? O para bajar, digamos, el nivel de esta crisis y transitar, digamos, hacia otro estadio donde podamos salir como país de esta situación. ¿Este archivamiento es definitivo o hay forma de retomar aplicando esta fórmula que usted nos ha señalado? Yo creo que, espero que lo piensen bien, yo creo que se podría hacer como lo he señalado, ¿no? Muchos dirán que no, que no es así, que el reglamento y que no sé qué, que estoy equivocado, puede ser, ¿no? Pero lo más importante es lo sustancial, ¿no? Eso tiene el derecho parlamentario. En la teoría parlamentaria y en la teoría del derecho parlamentario se dice que el derecho parlamentario tiene sustancialidad política, esa es su sustancialidad, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el ejercicio del poder. Y entonces, pensándolo en esos términos y observando la crisis que estamos viviendo, pues sí, yo creo que la próxima semana se podría reabrir en la Comisión de Constitución el debate y ojalá tener un dictamen con esa advertencia y que sea el pleno del Congreso que reflexionen los congresistas de este fin de semana y el lunes tomen una decisión distinta. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Eliche, por haber venido el día de hoy. Vamos a estar atentos, entonces, que pasa este fin de semana con el Congreso. Vamos con más, porque desde uno de los hoteles más costosos de Lima, la activista argentina Manuela Castañeda...